Págaro de monte, de monte carmelo, cuando va volando, parece un golero. Un cordial saludo. Desde el canal del dique, exactamente en el municipio de Mahates, Bolívar, región caribe de Colombia, norte del país, nos encontramos en el territorio ancestral de Mahates, un territorio asociado a una tradición histórica afrodescendiente, llena de libertad, llena de sueños y de memoria, hoy con la posibilidad de resistir a procesos que aún en la actualidad colonizan, siguen colonizando la expresión, la vida de estos seres humanos, afrodescendientes y afirmadores de lo negro. Tres representantes de un grupo conocido como Son de Negro, Cimarrones de Mar. Vamos a dejar que ellos se presenten y nos digan quiénes son. Empecemos por Eugenio. Mi nombre es Eugenio Pino Torrebrosa. Soy el chamedor del grupo y el pechador líder del grupo, el pechador del grupo. Seguimos con Francisco. Bueno, mi nombre es Francisco Sarabia Castillo. Soy la persona que acompaña a Eugenio en la parte musical. Soy corista y soy palmero. Pero además de eso, me vinco a la investigación a escribir libros. Ya soy autor de tres libros sobre la historia y la cultura de este territorio. Y la Guillermina del grupo. Mi nombre es Abilio Beltrán Sarabia y soy la Guillermina del grupo Son de Negro acá de Mate. Y qué le digo, me encanta el papel de Guillermina, a pesar que fue por accidente, porque yo era bailarín. Y un compañero, la Guillermina del grupo nos pudo asistir y íbamos para el festival de Santa Lucía. Y el cacique y el señor Eugenio y el señor Francisco me dijeron a mí como Guillermina porque tenía las características de una Guillermina. hermosa, morena, alta, corpulenta y caderona, hay que hacer mover las caderas. Y bueno, y me gustó el papel y como primera iniciativa ganamos. Ganamos en Santa Lucía, estoy reconocido en la región como una de las mejores Guillermina que ha existido en la región. Bueno, vamos y continuamos, pero realmente es que estamos rodeados de historias. Esto es un territorio donde las historias brotan solas. Hay que venir a ese territorio de Mate para sentir y vivir la posibilidad de los sabedores, las visiones de lo afro. Y entender un poco mejor el país desde acá, desde esta perspectiva. Pacho, también un gran amigo, investigador. ¿Qué significa el son de negro? ¿Cuál es la historia de este tipo de manifestación? Bueno, el son de negro es una expresión de libertad. Es una expresión que nos permite sentir el orgullo de ser negro. Tener sentido de pertenencia por el territorio. Hay que tener en cuenta que el son de negro es una manifestación cultural machista, pero militar. Y el son de negro sirvió para que los negros esclavizados que escapaban y llegaban a estos territorios y que formaban los palentes y que empezaban a ser reconocidos como cimarrones, se preparaban, se prepararan físicamente para enfrentar una guerra que duró 200 años que se conoció como la insurrección cimarrona. Entonces el son de negro no solamente servía para el divertimento de los negros cimarrones, sino también para mantenerse físicamente preparados para esa dura guerra que vivieron durante 200 años. Pero desde ahí se puede contar una historia distinta de la libertad de Colombia, de la independencia de Colombia, porque la historia que nos cuentan en la escolaridad oficial es distinta a la historia que se puede contar desde la perspectiva del son de negro y afro. Háblanos de eso, por favor. Así es, así es. Por ejemplo, hay un libro que se conoce como San Basilio de Palenque, el primer territorio libre de América. Ya en el año 1714 se firmó el primer tratado de paz y de libertad y de libertad. Gracias. 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 Regalé. 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 Regáleme un versiones, quizás el más especial para usted, cantado. Perdónesta. en estos años. A ver, porque se le canta la cotidianidad, el son de negro, Canta la cotidianidad, expresa la cotidianidad, no solamente a través de los versos sino a través de la puesta en escena. entonces por ahora vamos a escuchar lo que es un verso cantado desde este territorio a la cotidiaría en este caso la pandemia bueno déjame cantarle uno a la aquí de bonita la gaza blanca la que está en el pibijay la que está en el pibijay mira cómo se venía la señora del balay mira cómo se venía hay la señora del balay porque se le canta porque anteriormente pilaban en pilón y la señora y la garza y de la tienda del agua yo aprendí los señores que eran pescadores o sea que se le puede cantar a la mujer a la persona de la cual no está enamorado enamorada a la naturaleza alcalá pandemia también al cobi a la infidelidad compadre yo te lo digo tenemos que respetar compañeros tenemos que respetar por culpa de la pandemia el mundo se va a acabar por culpa de la pandemia el mundo se va a acabar y a la mujer un verso a la mujer tengo unos versos que es la mujer orgullosa que dice ayer que yo te miré ayer que yo te miré anda báte y pijapa ayer que yo te miré anda báte y pijapa que te vuelvo a mirar te miró triste y sin plata que te vuelvo a mirar te miró triste y sin plata las de gajas va le trayaste echarte por muy perfume de nada o allí trayaste echarte por muy perfume de lo que la tierra nace ella misma lo consume de lo que la tierra nace ella misma lo consume que sepa que se descuenta, que el orgullo es lo más malo, que sepa que se descuenta, que el orgullo es lo más malo, si nos mandan la boleta, luego no come el gusano, si nos mandan la boleta, luego no come el gusano. Bueno, son las historias, y gracias señor Eugenio, de la oralidad del Caribe colombiano, vamos a mirar entonces, o a escuchar las historias entonces de la Guillermina, ¿cuáles han sido tus experiencias como Guillermina? La gente, ¿cómo asume el papel de Guillermina en el entorno social de este territorio? Bueno, primero que todo, el papel de Guillermina, pues la gente, cuando yo me presento en el escenario, la gente está, está la expectativa, cuando yo salgo, y se emocionan, y les gusta como yo bailo, hay veces que yo no aparezco en los videos, me preguntan, ¿qué te pasa? ¿qué te retiraste? Por lo menos, hubieron dos videos que no estuve, y me insinuaron, me insinuaron, y tuve que aparecer un video, bueno, ya la gente está tranquila, porque pensaban que yo me había retirado, en Santa Lucía, como les digo, yo me presento allá y, mate, mate, mate campeón, mate campeón, porque, ya tienen como que una idea, de apenas ver a Guillermina, no, ese es mate, esos son los campeones, entonces, eso entusiasma hoy. Y la Guillermina significa realmente una representación respetuosa también de lo femenino, en el contexto de una danza en la que no podía estar la mujer a sus inicios, por ser una danza guerrera, y además por estar recorriendo unos territorios, pues muy fangosos, que son los territorios del canal del Dingo. De pronto, de pronto, si miramos el punto de vista, nosotros decimos que en ese tiempo los hombres éramos machistas, de pronto en ese tiempo los hombres éramos conservadores, de pronto no era que la mujer no podía, de pronto ellos decían, vamos por este camino, una culebra pica a mi mujer, ya yo quedo solo, entonces, esa es una alternativa, ¿sí me entiendes? Entonces, no creo que por ese lado, que seamos machistas, ¿no? Y entonces, de pronto, nosotros, nosotros los varones, cuando empezamos a tomar, ya cambiamos la, la tónica, de pronto, si está una mujer, empieza el soba, el soba, el soba, el soba. Mi familia se siente contenta con el papel que yo juego en el grupo Soto Negro, ellos me apoyan. ¿Eres orgulloso de ser la Guillermina? Claro, debido a eso me han hecho muchas entrevistas, tengo muchos personales, ahora fui a ser un diplomado, gracias a Dios te ha dado, porque era lo que yo esperaba. ¿Diplomado en qué? En danza. ¿La enseñas, la quieres enseñar? Sí, enseño. ¿Cómo está el tema de la escuela, de la tradición, de la enseñanza, de la tradición en el territorio? Bueno, yo me siento feliz, porque yo puedo reflejar el poco de niños que tiene la escuela, quieren ingresar más, pero no tenemos el espacio para cogear todo ese poco de niños, pero toca de hacer eso, porque ya vamos a ver varios instructores y no podemos repartir los espacios, porque de pronto 30 niños acá en el barrio Santander, 30 niños allá en el barrio La Loma, porque aquí el barrio se llama La Loma, y 10 allá o 20 en Centeno, entonces va a tocarse utilizar esta estrategia. Este trabajo, esta entrevista en el territorio de Magantes es un homenaje, podríamos decir, a uno de los grupos que más ha sido galardonado y que más premios ha ganado en el Festival Nacional de Sonde Negro de Santa Lucía. Probablemente, y teniendo en cuenta que el Sonde Negro es también competitivo, me comprometería mucho a decir, pero sin lugar a dudas lo puedo afirmar, que estamos en el territorio del mejor Sonde Negro que existe en el Caribe colombiano. ¿Eso qué significa, sobre todo, para que la expresión no se pierda en nuestra región? Bueno, a ver, yo quiero contar algo muy importante, uno de los grupos que más ha circulado por todo el país es el nuestro. Gracias. 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 de la sentada, o sea el tamborero se sienta y empieza a tocar y se descanse y se empieza a danzar, se empieza a danzar ya con otros ritmos como la rama de tamarindo sentada, las pullas, los versos y la última fase del son de negro es la retirada, ya es la despedida, ya que es cuando ya los músicos se despiden y cambian las versiones de las canciones que pueden ser con la rama tamarindo o otro tipo de canción, que es asentada, pero ahora nos vamos a una tarima, la puesta en escena, la puesta en escena del son de negro en una tarima obedece a una parametría que se ha desarrollado en donde el primero que sale es la bandera, que significa afirmación afro del territorio, la bandera es uno de los elementos del son de negro que hay que custodiar, se custodian dos cosas, la bandera y la guillermina, entonces sale el son de la bandera mostrando la ruta a seguir y entra el cacique y la guillermina, en este caso nosotros tenemos, a veces entramos con una guillermina, dos guillerminas y una corte, la corte está compuesta por dos o tres mujeres que acompaña porque son una llanta incluyente, los tiempos modernos pues nos dicen que ya es necesario que las mujeres también participen y empieza todo esa coreografía que se desarrolla, que por lo general refleja actividades que se hacen en el campo y batallas simuladas con los maquetes que hacen parte de la parafernalia del son de negro. Estamos entonces ante un proceso muy simbólico, lleno de simbología, de significados y muy profundo de comunicación, de comunicación local, de comunicación ancestral y de comunicación afro. Total. Una cantidad de signos en el sistema cultural y en el sistema de interacción social de esta puesta en escena afrodescendiente, sea en el territorio o en una tarima. Vamos a intentar entonces y pedirle a invitar, perdón, al señor Eugenio, a Pacho y a nuestra guillermina que cerremos este homenaje al grupo de son de negros y marrones de mate con la rama del tamarín. Se trata entonces de poder seguir rastreando procesos de comunicación, procesos de territorio y de resistencia del Caribe colombiano. Esta es una manifestación de la oralidad que sin lugar a dudas a partir de los procesos generados con los niños, con los jóvenes, un proceso educativo, constructor de paz y de territorio, genera la libertad que necesita Colombia. Vamos a dejarlos entonces con este canto de son de negro desde la rama del tamarín. Muchas gracias. Yo quiero agregarle algo. Investigando, porque yo tenía la inquietud, ese nombre de Guillermina, de donde nace. Investigando, investigando, yo me senté hace 15 días con un señor que fue bailarín. Y yo le dije, a mí la gente me recocha. Ay, que tú eres gay, que tú eres tal, que tú te viste de mujer, que tal. Y yo dije, este, señor Pedro, ¿donde nace el nombre de Guillermina? Y me dice, oye, bobo, tú eres bobo. Esa era que Guillermo, Guillermo, por burlar, dice, bueno, vamos a, vamos a disfrazarme, disfrazarme a mí de mujer. Y entonces le dice, ay, ¿qué nombre te vas a poner, Guillermo? Ay, me ponen Guillermina, no es que soy una mujer. Y de ahí nació el nombre de Guillermina. Yo tenía la inquietud y yo, yo tengo que, ¿con qué ande nace el nombre de Guillermina? Vamos a terminar entonces con, con el proceso, con la, con la canción. La rama del tamarindo, déjeme, contextualizar. La rama del tamarindo es como un lameño. Todo lo que a uno le viene viniendo en la cabeza a los, todo lo que a uno, entre más canta uno, más le entra. A ver, vamos a tener aquí la, ajá. Lele, la rama del tamarindo. Ae, ae, la rama del tamarindo. Lele, la rama del tamarindo. Ae, ae, 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 la rama del tamarindo. La rama de tamarindo, la rama de tamarindo, la bandera Colombia tiene un sello de amistad. La rama de tamarindo, la bandera Colombia tiene un sello de amistad. Un letrero que dice dos niños de Carnaval. Y les pegaron las ramas dondeollovores cogía, i y y y y la rama de tamarindo. Le pegaron la rama donde yo lo escogía Ae, ae, la rama de tamarindo Hey, chiqui, chiqui, chetona, no sirve pa' molenderas Ae, ae, la rama de tamarindo Hey, chiqui, chetona, no sirve pa' molenderas Ae, ae, la rama de tamarindo Con la punta de la teta y chalomasa pa' afuera Ae, ae, la rama de tamarindo Con la punta de la teta y chalomasa pa' afuera Ae, ae, la rama de tamarindo